Estamos listos. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta ministración. Vamos a abrir la Biblia en la primer carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 10. Gracias, Señor. Dice así la palabra de nuestro Padre. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Vamos a darle lectura con toda nuestra fuerza a este texto. Es muy corto, pero tiene una gran ministración para nuestro ser. Con toda su fuerza, ¿qué dice? Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Amén. Hagamos una palabra de oración y que sea el Espíritu de Dios ministrando nuestros corazones. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. En esta hermosa noche rogamos que la ministración de tu palabra sea sembrada en nuestras vidas, sea mi Dios, grabado en nuestros corazones y que genere un fruto, genere, Señor, un resultado en nuestro diario vivir. Te lo pedimos en el nombre que es, sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo todos decimos. Amén. Pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma, con toda su fuerza. Padre deseo, la misericordia, inteligencia y conocimiento. Quiero coger por obra tu palabra, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Y vamos a disponer nuestro corazón, abrir nuestro oído, para que lo que hoy recibamos genere un fruto en nuestra vida. El apóstol Pablo escribe en esta carta un mensaje que nos hace ver, que nos muestra la dimensión que se experimenta en esta tierra, que es la imperfección. Y eso habla de que cada uno de nosotros tenemos diferentes áreas, tenemos diferentes tareas que corregir en nuestra vida. Cada uno de nosotros, según lo que hayamos vivido en la infancia, en el lugar donde nacimos, la convivencia con nuestros familiares, los hábitos que nos sembraron en la mente y en el corazón, generaron en nosotros una forma de manifestarnos ante los semejantes, ante las personas. Algunos hábitos son buenos, algunos hábitos tienen una esencia agradable, pero hay muchos hábitos que sembraron en nuestro corazón que no son gratos, no generan en nuestro corazón, sino todo lo contrario, contaminan nuestro entorno. El Señor Jesucristo, al venir a la tierra, vino a mostrarnos un camino, vino a mostrarnos la vida y vino a mostrarnos la verdad. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando nuestra vida la conducimos en ese sendero, cuando nuestra vida comenzamos a encaminarla por lo que genera vida, lo que es la verdad y lo que es ese sendero que nos lleva al Padre, porque claramente dice la Escritura que usted y yo fuimos creados antes de la fundación del mundo. O sea, usted es viejísimo, están aquí. Su cuerpo tiene la edad que apareció en esta tierra, pero su alma es viejísima. Su alma fue creada antes de la fundación del mundo. Cuando nuestro Padre Dios trazaba el círculo de la tierra, cuando diseñaba el universo, cuando creó las constelaciones, las estrellas, el ejército celestial, como lo dice Génesis 2, usted estaba allí presente, usted estuvo en esa reunión, estuvo en ese evento, escenario. Pero al venir a la tierra, dice el libro de Génesis, capítulo 4, que el pecado yace a la puerta y te codicia. Cuando el niño va saliendo, en el alumbramiento el bebé va saliendo, desde ahí el trabajo de la maldad comienza a operar para dañar la vida del bebé, para intoxicarlo, para deteriorarlo, para desviarlo del propósito que Dios marcó en su vida. Porque cada uno de nosotros, dice claramente en la Escritura, que Dios le ha dado una tarea para que en ella se ocupen. Usted tiene una tarea, usted tiene un propósito en esta tierra. Pero debido a descuidos, a desconexiones, a contaminaciones de la maldad, nuestra vida se fue deteriorando. Malos pensamientos, mal carácter, malas ideas, todo fue enfermando a nuestro ser. Pero el gran amor de nuestro Padre Dios, dice que ese amor se hizo manifiesto al enviar a nuestro Señor Jesucristo para redimir, para rescatar, para levantar, para restaurar el alma que estaba totalmente deteriorada. Y vemos como esa elección, ese escogimiento, ha hecho que tú entres en un proceso de refinamiento, de rectificación. El apóstol escribe y dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esto nos habla de una constante capacitación, entrenamiento, restauración, constante refinamiento que Dios hace en nuestras vidas. Y a veces no entendemos el por qué suceden cosas adversas, problemas, aflicciones en nuestro ser. Y no es más que una rectificación que Dios está haciendo, no es más que una operación, una cirugía, en donde está eliminando tumores, enfermedades, en donde está quitando todas esas cosas que intoxican nuestra vida. Y eso debe de generar en nosotros una gran bendición o un gran ánimo cuando el Señor comienza a trabajar internamente y externamente, porque a veces es el trabajo interno, pero también se hace manifiesto en lo externo. Y por eso el apóstol dice, debemos de estar convencidos, debe de haber un convencimiento que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y no dice que la perfección termina en un año, o la perfección o el refinamiento termina en medio año o en diez años. No, ese trabajo dura hasta el día que el Señor viene por su iglesia, hasta la aparición de nuestro Señor. Esto nos habla entonces de que cada uno de nosotros tenemos diferentes áreas que corregir. Y eso nos hace ser personas incompletas. Por eso a veces como que no hay satisfacción, a veces como que no estamos satisfechos con lo que hemos logrado, porque todavía nos queda un gran caminar o un gran proyecto o nos queda todavía largo viaje que experimentar. Pero aquí es donde necesitamos entender esto, que en el momento en que tú aplicas tu vida a ir en pos de, a caminar a favor de, el Señor te va a respaldar, el Señor te va a ayudar. La escritura nos enseña, nos muestra cómo escribe Pablo y dice que las cosas que se escribieron en el Libro Sagrado son un ejemplo para que nosotros observemos a través de esos escenarios, a través de esos personajes, cosas positivas, pero también cosas que no debemos de practicar. Entonces, cuando vemos en el Libro Sagrado algunas cosas o algunas dimensiones que generaron lo incompleto o los faltantes, debemos de echar mano de ello. Vemos cómo esa palabra completo es la palabra teleios en griego y en hebreo es shelemut. Y esto tiene que ver con un proceso para llegar a la madurez o para estar completo o para ser íntegros. Y todos estamos en este caminar y necesitamos cambios, ¿no es así? ¿Alguno de los que estamos aquí necesita cambios en su persona? ¿Necesita transformaciones? Claro que sí. Y escribe el apóstol Pablo y dice, Aquí nos habla de una manera en la cual se hace o se manifiesta un niño. El niño primero habla, luego piensa, luego razona. Y creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado a veces, como secularmente se conoce, hemos metido los pies a veces por haber hablado antes de pensar. Nos hemos comprometido o hemos declarado algo que no debimos haber dicho. Y eso trajo consecuencias, eso trajo una alteración en nuestro entorno. Porque hicimos declaraciones incorrectas. Primero hablamos, después pensamos lo que hablamos. Y esa es una característica de los niños. Y aquí el apóstol Pablo dice, Cuando yo, cuando llegué a ser hombre, cuando llegué a desarrollar una madurez en mi vida, entonces, primero razono, pienso y hablo. Cambia totalmente la manera de manifestarse en la vida de una persona que ha desarrollado una madurez. Y es de gran importancia ver cómo en una plática, y esto usted debe de observarlo, en una plática alguien está conduciendo el diálogo y siempre existe él que se entromete y se hace como muy conocedor de la materia, no, es que… y empieza a hablar. Y entonces, uno tiene que guardar silencio para decir, a ver, ¿a dónde vas a llegar? ¿O a dónde? ¿O a qué resultado vas a tener? Por eso es de suma importancia controlar, tener un autocontrol en nuestra boca para no cometer errores, para no evidenciar que somos insensatos, que somos necios. Cuando surge un insulto, cuando surge una provocación, es importante saber tener el autocontrol, de no dejarse llevar por la provocación, de no dejarse llevar por la ira, de no dejarse llevar por ese escenario en el cual te están queriendo meter a un problema. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, comienza un proceso, dice que comienza su caminar por el desierto, y eso nos habla de una dimensión de prueba, una preparación constante para que pudieran llegar a su objetivo, que era la tierra prometida. Y todos los que estamos aquí, tenemos, Dios ha puesto una tarea, Dios ha puesto un diseño en tu vida, pero para llegar a cumplir ese sueño, ese proyecto, necesitas pasar por diferentes escenarios de pruebas, diferentes momentos de examen, examen a tu mente, examen a tu corazón, y examen a tus acciones. Levante su mano y diga, libra mi mente, libra mi corazón, y libra mis acciones de la maldad. Fíjese que este trabajo de ir rectificando para llegar a ser completos, en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 16, vamos a entrar a la enseñanza, porque hay algo, hay algo que el Señor nos nos quiere mostrar, dice, porque una mano se alzó contra el trono de Yah, y luego aparece el nombre de nuestro Dios, Yu-Hei-Bah-Hei, dice, Yu-Hei-Bah-Hei estará en guerra contra Amalek de generación en generación. Vamos a entender esto que el Señor nos da, porque si aparece lo perfecto, lo incompleto se acabará, es el texto que leímos al principio. Vemos que en el caminar del Hijo de Dios, el caminar del Pueblo de Dios, ninguno de nosotros va a estar exento de ser atacado, de ser confrontado por esta estructura llamada Amalek. Dice la palabra del Señor que esta estructura Amalek le salió por las espaldas al Pueblo de Israel cuando iba camino a la Tierra Prometida. Y una de las cosas que comienza a operar o que el veneno principal de esta estructura llamada Amalek es la duda y la incredulidad. Hace que el creyente, hace que el Hijo de Dios, hace que el siervo de Dios entre en un estado de desconcierto, entre en un estado de duda, de miedo, de temor. Esta estructura se especializa en alterar tu visión, hace que veas escenarios totalmente contrarios, hace que veas escenarios de ilusión en el plano negativo, en donde ya no hay remedio, en donde todo se acabó, en donde todo es difícil. Esta estructura así trabaja, pero también Amalek trabaja afectando las relaciones entre los semejantes. Altera la amistad, altera la armonía matrimonial, altera la convivencia entre los colaboradores, así trabaja esta estructura. Esta estructura también interrumpe el vínculo maestro-alumno, alumno-maestro, pastor-oveja, interrumpe esa conexión para que seas instruido, interrumpe ese vínculo de armonía y cuando tú bajas los brazos esa estructura se empodera, crece, se fortalece, pero cuando tú levantas tus manos y dices no, no, no nos vamos a rendir, vamos para adelante, esa estructura se debilita, el Señor la reprenda, interrumpe tu conexión con la instrucción y número cuatro, también afecta la consagración, afecta esa dimensión de santidad en tu vida, por eso ese nombre de Amalek compuesta por cuatro letras ay men la med cu nos habla de cómo trabaja de tal forma que la vida del creyente mire para atrás, no vaya hacia adelante sino mire hacia atrás y el Señor dijo claramente que el que pone su mano en el arado el que pone su mano en el arado dice no mire para atrás entonces cuando dice este texto porque una mano se alzó contra el trono de Yah hay que poner esa hijo dice Yud Heibah estará en guerra contra Amalek esta mano se ha levantado en contra de los hombres en contra de las mujeres que quieren completar que quieren llegar a su destino levante su mano derecha y diga llegaré a mi destino cumpliré el propósito divino vamos a darle lectura en el idioma hebreo ahí está en la parte derecha el texto que hemos leído de Éxodo 17 16 pero de la lectura en hebreo que dice con toda su fuerza Fíjese que si usted observa lo que dice ahí Quillad al que es Yud Hei lo puse en rojo esa letra Kaf y esa letra Samech le hace falta la letra Alef para que sea la palabra correcta que diga trono pero ahí nada más aparecen dos letras que es que es fíjese como esta estructura afecta la mente y el corazón del ser humano quitando la letra Alef afecta el trono número dos también usted se dará cuenta que el nombre de nuestro Dios está incompleto solo aparece Yud Hei hacen falta las otras dos letras que son la letra Vav y Hei son faltantes están incompletas esas palabras y eso si lo trasladamos a nuestro entorno quiere decir entonces que esta estructura Amalek lo que afecta sembrando duda e incredulidad en la persona hace que sea afectada tu confianza y que el trono de nuestro Dios se mire incompleto en tu vida espero me de entender el trono de nuestro Dios está en los cielos pero también está en tu vida el trono de Dios dice que él habita en lo alto y sublime pero también dice que habita con el sencillo con el contrito con el humilde de corazón entonces usted viene a formar un trono usted es un trono de la presencia divina pero si Amalek te sale atacando tu vida lo que quiere quitar de tu vida es esa confianza esa fe esa seguridad que tienes en el Dios eterno por eso quita la letra Ale y la letra Ale tiene que ver con la vida de milagros comienza a operar la incredulidad comienza a operar el desánimo comienza a operar la duda y rompe la armonía con el creador y luego elimina dos letras del nombre de Dios la Vav y la Gei pero también en la en la Biblia encontramos en el Salmo 145 esto ya lo hemos estudiado ese Salmo tiene 22 versículos y cada versículo tiene el nombre de una letra del alfabeto hebreo pero usted se dará cuenta que en ese capítulo 145 se falta la letra 14 la letra Num está incompleto ese Salmo le falta la Num y en el libro del profeta Jeremías aparece el nombre de Jerusalén sin ninguna yud aparece sin una yud dice Jerusalén en vez de decir Jerusalén no tiene yud entonces en esta en esta noche quiero dejar en vuestros corazones la importancia de mantenernos firmes creer en la salvación tan grande que Dios ha hecho en nuestra vida pero mantener una disciplina de búsqueda y de constante crecimiento para que no perdamos para que no nos desorientemos para que no nos desanimemos y que podamos llegar a nuestro objetivo usted viene de la Jerusalén de arriba y va a regresar arriba nuevamente con toda su fuerza diga yo vengo de arriba y regresaré a mi patria entonces ya cuando vemos esto quiere decir que Amalek daña el trono daña el nombre daña la vida de la persona o el proyecto que tiene cada persona pero también tu conexión con la patria celestial es afectada son cuatro afectaciones que hace Amalek son cuatro frases incompletas que se hacen presentes en nuestra vida si no mantenemos una disciplina de búsqueda el pueblo de Israel fue salvado de Egipto sí pasó por el mar rojo sí fue librado de la esclavitud sí pero su tarea era caminar 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 hasta llegar a la tierra prometida y ese es el proyecto nuestro el señor ya nos salvó el señor ya nos redimió el señor ya te rescató ya te justificó ahora nuestra tarea es trabajar 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 caminar caminar estudiar 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 prepararnos 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 para llegar a nuestro destino no sé si está quedando claro esto ok entonces son cuatro afectaciones el trono el nombre el proyecto y nuestra patria celestial quieren desconectarte de la Jerusalén de arriba para que tú pongas tu enfoque en la tierra de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de ese padre maravilloso que hizo los cielos y la tierra dice la escritura en Juan capítulo 13 dice que el señor sabía de donde venía sabía a donde iba sabía lo que el padre le había puesto en las manos y sabía el tiempo de su partida que interesante no cuatro conocimientos sé de donde vengo sé a donde voy sé lo que el padre me ha puesto en las manos y sé y conoceremos el tiempo de nuestra partida son cuatro conocimientos pero que quiere hacer Amalek afectar el trono de tu corazón afectar el nombre de nuestro Dios afectar el proyecto que Dios te ha dado y afectar también la conexión con la patria celestial Jesucristo claramente lo dijo están en el mundo pero no son del mundo dice padre guárdalos del mal levante su mano y diga padre guárdame de todo mal toque por favor su cabecita y diga guarda mi mente guarda mi corazón y guarda mi hígado en el plano espiritual son los tres órganos importantes para establecer el trono de Dios estamos aquí ok vamos a ir a la siguiente diapositiva y ahí ya está de manera resumida las los cuatro faltantes las cuatro dimensiones que nos hacen ser incompletos pero si cuidamos si buscamos si entendemos esto estaremos constantemente reflexionando revisando que nuestra vida no nos haga falta estas cuatro ministraciones ahí están las cuatro ministraciones vamos a vamos a ejercitar nuestro conocimiento cuál es la primera letra las siguientes la siguiente y la siguiente yud entonces cuando vemos como esta estructura Amalek quiere dañar el trono donde se establece la presencia de Dios usted sabe que para escribir rey en hebreo es Melek y está compuesta por tres letras hebreas que es la Mem la Lamed y la Kaf ahí está puesto en color diferente y ello tiene que ver con nuestro cerebro la Mem tiene que ver con Moaj que es nuestro cerebro la Lamed tiene que ver con nuestro corazón que es la palabra Lev corazón el hígado tiene que ver con la palabra Kaved que es hígado entonces cuando nosotros prestamos atención cuando nosotros desviamos nuestra mirada cuando nosotros distraemos nuestra búsqueda nuestro enfoque de lo espiritual esa estructura lo que quiere es que tú pierdas de vista la dimensión de milagros porque eso es lo que representa Aleph representa al número uno que es Dios pero Dios es el que hace milagros Dios es el que hace maravillas Dios es el que hace grandes obras Dios es el que defiende tu vida un ataque por la espalda un ataque por sorpresivo de parte de la estructura maligna quiere que tú te olvides de tu Padre Dios quiere que tú pierdas la confianza quiere que tú pierdas la fe y magnifiques el problema que estás viviendo afecta tu mente afecta tu corazón y afecta tus acciones y entonces comienzas a defenderte de manera humana de manera natural cuando tenemos alrededor nuestro una cobertura gloriosa de protección tienes una un docel brillante de luz que te hace invisible ante los adversarios que te hace invisible ante el enemigo por eso dígale al señor gracias por tu protección señor esa letra compuesta por tres líneas me habla la línea de arriba es la yud cuánto vale la yud la línea inclinada es la abab cuánto vale la abab seis y la línea de abajo es otra yud cuánto vale sume cuánto es eso veintiséis y que es veintiséis el nombre de nuestro padre dios el dios de los milagros el dios sobrenatural el dios maravilloso el dios alto y sublime él está contigo él está a tu lado él está dentro de ti no dejes que tu pensamiento tus emociones no dejes que tus acciones sean contaminadas por el miedo el temor la ira la contienda las áreas que afecta este terrible enemigo llamado Amalek genera desconciertos genera desánimos la gente comenzó a decir Moisés ¿por qué nos sacaste de la tierra de Egipto? mejor regresemos la gente al ver el ataque comenzaron a desanimarse y estamos en este camino hijos en donde quiere el enemigo Dios lo reprenda desanimar tu vida debilitar tu vida intimidarte amedrentarte pero tenemos la ayuda divina tenemos al Padre de la gloria que nos cuida nos protege nos fortalece nos vivifica nos capacita nos entrena bendito sea Dios que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra bendito su nombre tienes al número uno de tu lado y ese número uno llamado el Padre Dios el Padre de la gloria te ha dado un nombre para que al invocar ese nombre las estructuras malignas se vengan abajo te ha dado un nombre para que todo lo que está en los cielos en la tierra y debajo de la tierra se sujete porque has creído en la salvación has creído en la redención entonces lo que nos toca hacer nosotros es cuidar oiga lo que le estoy diciendo lo que nos toca hacer nosotros es rectificar es mejorar nuestras relaciones número uno con Dios pero también mejorar nuestras relaciones con nuestro cónyuge con nuestros hijos con nuestros semejantes con nuestros hermanos con los que nos relacionamos que haya una gracia pues van juntos que haya una gracia que haya un arte en el trato que haya una distinción que haya una creatividad que haya algo que cambie modifique tu entorno que pasaría si un día llegas disfrazado de superman y le dices a tu esposa wow aquí está tu defensor que diría esa esposa y ahora la vas a sorprender y aunque no tengas músculos te pones esponja aquí ya llegué haz algo creativo un ramo de flores un ramo de rosas unos chocolatitos va a cambiar totalmente la relación y el nombre de Dios se hará presente para respaldarte pero que pasa con nuestras relaciones nuestras relaciones se deterioran te hizo sentir mal alguien dices fuchi me hiciste te hago ah con que a esas nos llevamos órale pues ya sacaste boleto dicen no me hablaste no te hablo a veces la esposa está en un proceso de aflicción en su cuerpo físico y el hombre dice que pasó no me está respondiendo no hay un arte no hay una gracia en nuestras relaciones y el señor nos enseña a cuidar lo valioso que es su cuerpo cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo eres muy valioso eres muy valiosa cuánto daño hace papá o mamá cuando están alterados y ensucian el ambiente a la vida de sus chiquitos los hijitos sufren cuando ven confrontaciones en casa los niños sufren dicen y ahora qué pasó y ahora quién inició pues papá no es mamá no todo eso quiere a Malek afectar nuestras vidas pero hoy el señor nos trae esta palabra para que mejoremos nuestras relaciones no le des cávida no le no magnifiques un detalle que te hayan hecho no lo magnifiques magnifica el nombre de Dios mejora tu relación mejora tu trato mejora tu calidad humana al tratar con los demás porque eso te va a traer una garantía de que vas a llegar a tu destino mejor son dos que uno y que busca el diablo Dios lo reprenda fragmentar separar debilitar cada quien por su lado no Dios quiere que vivamos en armonía amo levante su mano y diga el nombre de Dios opera mi favor número tres la letra que hace incompleto a una persona es la letra num la letra num para escribir num en hebreo se escribe con dos num esto nos habla y usted sabe que la letra num tiene un valor numérico de 50 nos habla de esa dimensión de superación o subes al 50 o bajas al 50 y esto es muy delicado porque cuando Israel bajó a Egipto estuvo a un escalón de llegar al nivel 50 si hubiese llegado al nivel 50 se hubiese perdido el pueblo y así hay mucha gente que comienza un descenso pues habiendo conocido a Dios que dice no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron su necio corazón fue endurecido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios modificaron inclusive llegaron a afectar la mente llegaron a afectar el sentido por el cual estaban en esta tierra es un descenso constante hay que tener mucho cuidado amados padres de familia siervos de Dios colaboradores hay que tener mucho cuidado de no descender sino todo lo contrario ir ascendiendo cuántas semanas le dijo al señor que tenían que contar desde la salida desde la pascua hasta llegar al monte Sinaí le dijeron que tenían que contar siete semanas de siete días siete por siete cuarenta y nueve y el día cincuenta fue cuando entregó el señor las tablas de la ley cuantos días estuvo después de la después de la la crucifixión de mi señor Jesús cuantos días pasaron para que llegara la manifestación del Espíritu Santo cincuenta días también que me habla entonces la letra la letra no me habla de esa superación constante de esa búsqueda constante de esa inquietud que debe de tener el creyente en estar en contacto con la palabra de Dios y en contacto con el Espíritu Santo de Dios porque la palabra si no es revelada por el Espíritu de Dios todo es vano todo es vacío todo suena hueco pero cuando el Espíritu de Dios te muestra cuando el Espíritu de Dios te enseña cuando el Espíritu de Dios te abraza cuando el Espíritu de Dios ilumina el libro sagrado disfrutas lo que el Señor te muestra entonces necesitamos este gran respaldo y esta gran mentalidad de ir hacia adelante buscando día a día cosas nuevas en el libro sagrado el libro sagrado cuando tú te pones a leerlo de manera natural te vas a dormir es un libro que recomiendan para dormir a gusto tú te pones a leer y este hijo de fulano hijo de sutano hijo de mengano hijo de sutano hijo de fulano hijo de mengano y luego este le entregó la hija fulano y sutano y tú dices ¿para qué me sirve esto? y tienes que tienes que sacrificar y cortar la cabeza y luego las patas del animalito y luego salpicar la sangre y wow te pones a leer así pero cuando el Espíritu de Dios ilumina cuando dice Espíritu de Dios a veces les he dicho lee estos salmos continuamente y vas a ver resultados y muchos se terminan durmiendo ¿por qué? me los me los conozco empiezan a leer lámparas a mis pies tu palabra ilumbre a mi camino bueno por lo menos ya hizo un efecto de descanso pero el Hijo de Dios necesita la palabra y la revelación del Espíritu Santo de Dios quiere estar completo no puedes vivir sin palabra y sin el Espíritu de Dios quieres vivir completo ama la palabra y ama el Espíritu Sagrado quieres tener resultados de bendición ama la palabra y pídele al Espíritu de Dios que te muestre que no te falte eso te va a traer una vida poderosa en tu manera de ser y por último para ser completos necesitamos tener muy clara en nuestra conciencia de donde eres y a donde vas a regresar la palabra Jerusalén le quitaron una yud y todo fue por descuido todo fue por enfriamiento todo fue por distracción le quitaron una yud eso nos habla entonces que a veces los descuidos o las distracciones o el enfriamiento hacen que pierdas de vista cuál es tu patria yo le pregunto en la patria celestial habrá necesidad habrá enfermedad habrá debilidad habrá escasez no en tu patria porque no tu patria no es la tierra ahí nació tu cuerpo quizás tiene polvo de esa tierra pero ese es tu cuerpo pero tu verdadera patria es la Jerusalén de arriba y esa Jerusalén de arriba abastece dice Gálatas 4 26 que la Jerusalén de arriba es libre no manipula no amenaza no esa 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 patria otorga vida otorga bendición otorga libertad otorga fortaleza a los hijos y de allá venimos y allá regresaremos pero al estar en esta tierra entonces vamos a trabajar estas cuatro áreas para no estar incompletos yo no quiero estar incompleto o si quiere estar incompleto no vamos a cuidar que nuestro padre dios esté en nosotros con nosotros al lado nuestro y su poderoso nombre sea una realidad cuando tú digas en el nombre que es sobre todo nombre veas el resultado todo lo que pidas en mi nombre lo recibiréis al que cree todas las cosas le son posibles padre estoy viendo un gran problema estoy viendo una amenaza estoy viendo una enfermedad estoy viendo algo que viene en contra nuestra en el nombre cancela esa operación cancela esa amenaza cancela ese dolor cancela esa aflicción cancela esa intimidación en el nombre poderoso de Jesucristo en el nombre que es sobre todo nombre Dios te ha dado ese recurso poderoso padre yo les he dado a conocer tu nombre y sabe que cual sería el nombre más que nos conecta es decirle padre papá tú eres mi padre y ese padre tiene un nombre poderoso ni brujos ni hechiceros ni san estos santeros ni los que rinden culto a la muerte pueden derribar el nombre de nuestro Dios ese nombre nos da la victoria y si tú vives disciplinadamente como un hombre fiel buscando la presencia de Dios buscando la palabra no te vas a venir abajo serás un neman un hombre fiel y te librará Dios de nefilá de la caída que el Señor nos ayude porque si nos mantenemos en una disciplina espiritual entonces Dios te mostrará te indicará cuando has concluido tu tarea en esta tierra cuando has concluido esa ese proyecto termino con este texto segunda de Timoteo 4 7 el apóstol Pablo dice he peleado la buena batalla he peleado la buena batalla esa buena batalla es quieren que tú pierdas tu conexión con el padre que dudes del nombre de Dios que tu vida se venga abajo y que tus pensamientos no estén conectadas con la Jerusalén de arriba por eso dice he peleado la buena batalla he terminado la carrera que dice he guardado la fe y que es lo que quiere derribar a Malek la fe que tengas dudas que no le creas a Dios ahora vea lo que dice el versículo 8 en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor el Juez justo me entregará en aquel día y no sólo a mí sino también a todos los que aman su venida amén yo le invito a que como hijo de Dios valoremos todo lo que el Señor hace a favor nuestro ahí en pantalla pongo un listado de una preciosa preparación que Dios hace a sus siervos a sus siervas en Juan 6 45 nos habla de que estuvimos en la escuela del Padre y al venir a esta tierra se activa una carrera como lo escribió Pablo se activa un proyecto ministerial el ministerio lo da Dios la carrera la desarrollas tú vuelvo a repetir esto los dones los otorga Dios el ministerio te lo da Dios pero la carrera tú la tienes que desarrollar entonces debes de ser sensible a la restauración es la palabra aptos debes de ser moldeable para que te reparen para que te restauren para que te enmienden cuando recibas un consejo diciendo corrige esto no hagas esto no es para tu mal sino para tu bien cuando te den un consejo diciendo no vuelvas a hacer esto escucha el consejo porque viene el siguiente escalón que es te están equipando te están llenando de consejo de instrucción para que seas un buen discípulo viene el siguiente escalón que es la preparación para que seas un hombre diligente no insensible sino diligente para llevar a cabo lo que se te enseña el siguiente escalón nos habla de la consagración eso nos habla de entonces que como se te enseña se te capacita te vas a enfocar a cumplir lo que se te ha encomendado siguiente escalón me habla de una firmeza eso representa la num no me vengo abajo no me debilito sino que voy hacia el frente y termina una gran cobertura para el siervo la sierva de Dios que es abundados que decir entonces que viene ese docel de gloria esa cobertura de gloria sobre los hijos entonces tu vida tu entorno tu familia será testigo será testiga tu familia de que Dios está contigo de que Dios está a tu lado de que Dios te respalda anhelemos con todo nuestro corazón agradar a Dios que no se separe la alef de tu vida que no se separe la bab ni la hey que no se separe la num ni la yud que estén presentes en nuestra vida buenos pensamientos buena firmeza buena capacitación buen entrenamiento dispuestos a modificar dispuestos a cambiar no me enojo si me dicen esto no estuvo bien no hay que enojarse hay que valorar la reprensión hay que valorar el consejo hay que valorar las ideas que te dan porque eso va te va a traer un resultado maravilloso que es la palabra periseu vas a sobresalir vas a desbordar vas a incrementar te vas a ensanchar vas a ver la gloria vas a ver la mano vas a ver el respaldo divino en tu vida esta palabra la ha enviado Dios para tu persona de la lectura a segunda de Timoteo 4, 7 y 8 con toda su fuerza vamos a darle lectura si me ponen ahí el pasaje que dice léalo con fuerza he peleado la buena batalla he terminado la carrera he guardado la fe en el futuro que está reservada la corona de justicia el Señor el juez y el juez y el juez me enterrará en la eternidad y no solo a mí sino también a todos los ciudadanos celebrelo padre bueno hemos dado tu palabra hermoso nuestro Dios permítenos mi Dios cuidar guardar nuestra vida permítenos mi Dios ir acompletando lo que nos falta ir modificando aquello ir quitando aquello que no es grato ante tus ojos guarda tu iglesia guarda los matrimonios guarda mi Dios a las familias todo lo que has provisto todo lo que has diseñado para cada familia sea activada en sus vidas de manera sobrenatural activa mi Dios los dones talentos provisión sustento y recursos y que tus hijos puedan completar la carrera y ante la adversidad ellos puedan guardar la fe que no pierdan esa confianza en ti ante las pruebas circunstancias circunstancias que acosan o preocupan la confianza en ti es plena porque tú eres nuestro amparo nuestra fortaleza bendice a tu pueblo guarda tu pueblo guarda cada familia libra señora tus hijos de la estructura malek que cada uno de ellos pueda mi Dios caminar caminar con firmeza y con confianza para contraatacar para defenderse de esta estructura y que ellos puedan ver la victoria y puedan lograr sus sueños ponemos en tus manos a tus hijos que cada uno de ellos sea favorecido por ti mi Dios gracias te damos quiere levantar su voz y agradecerle al Padre dígale a Dios gracias 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 mi Dios en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión que demuestra mi pasión